El viceministro de Agricultura y Ganadería llegó al departamento de Ursulután para dar un anuncio importante para la zona costera del oriente del país. Y es que según Hugo Flores, en este proyecto de producción de moluscos se invertirán más de 2 millones de dólares. En primer lugar decir que este es un proyecto que con el apoyo de Japón a través de IAICA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de Sendepeca, estaremos ejecutando un monto de 2.5 millones de dólares para beneficiar a cientos de pescadores de la zona que están organizados en diferentes cooperativas que Sendepeca ha venido acompañando en los últimos meses. Pero que dado, yo diría, el éxito que está teniendo este tipo de proyectos novedosos para la pesca y agricultura en el país, esto nos va a permitir entonces ampliar instalaciones, ampliar estos laboratorios, ampliar la producción de pasar de un millón a cinco millones de semillas, de ostras, de conchas. Este proyecto tendrá una duración de tres años y lo que buscan en esa cartera de Estado es que los pescadores artesanales tengan más oportunidades para ofertar sus productos. Y por supuesto, esto va a tener beneficios a muchas más personas, tanto en la zona de Jiquilí como en el Golfo de Conseca y que tal como lo comentamos en el recorrido, esta es una apuesta importante en el marco del plan de agricultura familiar, puesto que la agricultura también es otra fuente no solamente para la seguridad alimentaria de la población, sino también para generar ingresos en miles de familias que estarán siendo parte de esta iniciativa, que de hecho ya están participando, pero que con este proyecto nos va a permitir ampliar a más cooperativas, pero también nos permite fortalecer el sende pesca, puesto que se equipará con estos laboratorios, se van a ampliar estas instalaciones. Esta iniciativa funciona gracias a la cooperación internacional y el representante del YICA dice estar satisfecho, ya que se está logrando explotar en gran medida todos los recursos naturales que adorna nuestra zona costera. Mira, bueno, en Bahía de Jiquirisco y Golfo de Conseca tienen muchos recursos naturales o potenciales, entonces, bueno, utilizando estos recursos queremos brindar nuestra cooperación técnica para contribuir a la gente de la comunidad que genera sus ingresos. Con esta inyección de 2 millones de dólares, también se contemplan las mejoras en infraestructuras de las instalaciones de sende pesca en Puerto del Triunfo. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.